Toda persona, Nicolás, cuando es víctima de algún tipo de agresión, o en este caso, por ejemplo, ya está con la bala en el cuerpo, pues todos tienen la posibilidad de haber incurrido, por ejemplo, en una asistencia propia a esta persona. Y aquel que no socorre también puede cometer un delito, que es el delito de omisión de socorro, en tanto hayan advertido a que esta persona, por ejemplo, ya estaba en el piso moribundo con algún tipo de lesión. Y eso también debería de investigarse en el entendido de quiénes tuvieron la posibilidad de poder prestar asistencia primaria a esta persona. Nos vamos inmediatamente a comunicar con Andy Carrión, abogado penalista, para conversar sobre el crimen del periodista, el comunicador, que fue asesinado en este evento, para celebrar el cumpleaños, del que no se sabe qué relación tiene con Roselia Murús, ¿no? O sea, es más o menos obvio que tú tienes una relación de pareja, pero en fin, no sé por qué insisten en negarlo. Pero, Andy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. No sé cuál es la información que tienes, Andy, pero todo indica que el verdadero autor del asesinato escapó hacia Colombia en el mismo momento que su hermano se presentaba en una comisaría en Miraflores diciendo que había sido atacado con cuchillo, y ahí es donde se descubre que ha habido un asesinato y lo detienen y lo inculpan. Entonces, le hacen la prueba de absorción atómica y resulta que él no disparó y se cerró el círculo, ¿no? O sea, digamos, el túnel que hicieron para que este hombre se vaya, ¿no? Claro que sí, Nicolás. Tal como tú lo acabas de señalar, al parecer esta persona no habría sido quien, en efecto, realizó el disparo. Y parecería, además, Nicolás, una especie de coartada, el hecho de que asistan a la comisaría a denunciar unos hechos por un intento de homicidio en su contra, pero que coincidentemente, más bien, quien habría disparado sería su hermano, ¿no? Quizás quieran alegar en algún momento un intento de legítima defensa. Bueno, ya lo dijeron, Andy, ya el abogado ha dicho que fue un acto de legítima defensa. Sí, por supuesto. Y eso implica lo que precisamente han denunciado ante la propia comisaría, ¿no? Entendiendo de que deben de armar, digamos, una estrategia tendiente a ello. Y lo principal de la legítima defensa es precisamente afirmar de que primero fueron ellos agredidos, ¿no? Entiendo que el hermano quien realizó el disparo y que posteriormente fuese el motivo por el cual, al tratarse de defender, realizó el disparo en contra de esta otra persona. Y eso encaja dentro de lo que justo acabas de mencionar, Nicolás, de que estarían recorriendo a la legítima defensa para justificar este hecho. Ahora, ¿qué responsabilidades pueden tener en estos hechos los organizadores del evento? Porque estamos viendo en pantalla a la congresista Roselia Murús y la persona de Casaca que lo acompaña es precisamente la persona asesinada. Es decir, había un vínculo para empezar de ella con la persona asesinada, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la responsabilidad que puede tener los organizadores del evento en una circunstancia como esta? Antes que nada, Nicolás, se tendría que identificar en qué lugar sucedieron los hechos, ¿no? Y si los hechos han sucedido, por ejemplo, en los exteriores de este local, entonces es muy complicado poder atribuir algún tipo de responsabilidad a quienes organizaron esta reunión o esta fiesta. Salvo, por ejemplo, que ha habido antes en el interior del local algunas discusiones o problemas entre las personas que asistieron. No obstante, yo creo que aquí tendría que identificarse muy bien. Si ha sucedido en los exteriores, no habría alguna responsabilidad, Nicolás. Si sucedió en los exteriores, no tienen responsabilidad. Porque lo que ha ocurrido es que, aparentemente, esta es una casa que se alquila para eventos y la alquilaron para celebrar el cumpleaños del ex congresista, Paul García, ¿no? Ahora, porque acá hay un tema, ¿no es cierto? Igual, si tú organizas el evento y hay un incidente y hay personas heridas, lo lógico es que tú trates de asistir a estas personas, ¿no? O sea, la congresista dice que ella se fue del evento antes de que los hechos ocurrieran, pero su vehículo, uno de los vehículos que ella usa, estaba estacionado en la puerta del local del evento en el momento que ocurren los hechos. Toda persona, Nicolás, cuando es víctima de algún tipo de agresión o en este caso, por ejemplo, ella está con la bala en el cuerpo, pues todos tienen la posibilidad de haber incurrido, por ejemplo, en una asistencia propia a esta persona. Y aquel que no socorre también puede cometer un delito que es el delito de omisión de socorro, en tanto hayan advertido a que esta persona, por ejemplo, ya estaba en el piso moribundo con algún tipo de lesión. Y eso también debería de investigarse en el entendido de quiénes tuvieron la posibilidad de poder prestar asistencia primaria a esta persona. Claro, ahora la investigación es, o sea, ahora se sabe que la esposa de Cristian Jan, Enrique Tirado, que no sé por qué lo conocían en el Congreso como Lucio, su esposa trabaja en la oficina de comunicaciones del Congreso de la República. Y aparentemente él también, de alguna manera, no sé si formal o informalmente. Pero ahora, lo que dice la congresista es, asistí a una reunión de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Yo desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables. Es un poco extraña esta declaración, ¿no? Que ella se enteró después, o sea, de una fiesta que supuestamente ella misma, de alguna manera, había participado en una organización, cuando su pareja sí estaba en el lugar de los hechos, porque él sí regresó. Eso es lo que... Eso crea dudas, ¿no? Sí, hay muchos aspectos aquí, Nicolás, que todavía están por esclarecerse, comenzando por el autor del disparo, porque recordemos que en un principio se partió de la hipótesis de que una persona que había sido detenida era el autor de estos disparos, pero luego no fue así. Y también habría que ver quiénes realmente han participado de esta reunión y si han podido, no en su oportunidad, prestar algún tipo de auxilio o cuáles fueron las causas también de por qué se realizó este disparo y si habían comprometidas o no algunas otras personas que también estaban dentro de la reunión. Así que yo creo que hay mucho por esclarecer. En este caso es muy extraño también el hecho de que la propia congresista Almuruz diga de que no ha estado, pero sin embargo sí se pudo apreciar en el video un auto que le prestaba a ella seguridad. Y también el hecho de que aquí no se puede negar porque en efecto existen algunos videos. Entonces yo creo que eso va a ser lo determinante a la hora de individualizar la responsabilidad. Andy, te quiero pedir un favor. ¿Podemos ir a la pausa? Que vamos a tratar de hacerla lo más breve posible para regresar contigo para terminar esta entrevista. Por favor, que tengo un par de preguntas que quisiera hacerte. Si fueras tan gentil. Un gusto. Gracias. Regresamos con Andy Carrión. Estamos conectados telefónicamente con el abogado penalista Andy Carrión para hablar sobre este hecho sorprendente. Es decir, se produce un asesinato durante la fiesta de la pareja de la congresista Roselia Muruz en Lince. En este asesinato participan dos hermanos o están presentes en el momento de un enfrentamiento y fallecen, es decir, disparan contra una persona. Uno de ellos va a una comisaría de Miraflores a decir, me han agredido con un cuchillo, han intentado matarme y la verdad es que no tienen mayores heridas en el cuerpo, está caminando, va bien, no tienen ninguna dificultad. Mientras el hermano, el verdadero autor, según todos los indicios de los disparos, estaba subiéndose al primer avión que encontró y el que encontró fue uno a Bogotá y se fue para Colombia. En ese mismo momento, el ex congresista Paul García aparecía esculpando a la congresista Muruz de cualquier responsabilidad y horas después la congresista dice que ella se enteró por los medios de lo que estaba pasando. Lo que estamos viendo en pantalla, Andy, son imágenes, un video de la fiesta donde, entre otros, me dicen que hubo cuatro orquestas, cuatro grupos que tocaron, uno de ellos Barrio Latino, del Agustino, pero tal vez la sensación de la noche fue una orquesta cubana porque precisamente esto era, el motivo de la fiesta era cubano, o sea, había que vestirse como cubano y no sé, y la música era cubana. Y tenemos en pantalla, señora Madariño, también la foto donde la congresista Roselia Muruz aparece acompañada de Combinación de La Habana, que es precisamente uno de los grupos que participó en el evento esa noche. ¡Exitosa! Entonces, yo no sé esto, Andy, ¿a dónde nos puede llevar esta investigación? Porque hay, por un lado, el tema de que acá ha habido un asesinato, ¿no es cierto?, sino da la impresión de que acá ha habido toda una conspiración para permitir que el asesino termine huyendo y tratando de salir, terminar impune, ¿no? Por supuesto, Nicolás, tal como tú estás describiendo la sucesión de hechos, resulta muy extraño que no se haya procedido, por ejemplo, a la captura del real responsable de los disparos y que más bien sea su hermano quien se condujo a la comisaría para denunciar unas supuestas amenazas en contra de su vida, ¿no? Entiendo de que en atención a arguir o recurrir en algún momento a esta figura jurídica de la legítima defensa y así justificar el homicidio. Entonces, yo creo que en principio las cámaras van a ser de mucha ayuda, Nicolás, efectos de dilucidar estos hechos y también, ¿no?, saber en efecto quiénes estuvieron participando de la reunión y si tuvieron algún tipo de participación dentro de esta pelea, supuestamente, que debió haber habido, que ocasionó posteriormente el disparo. Y lo curioso del caso resulta que más bien aquí hay estado no solamente presente, la congresista Amoruz, sino también algunos otros trabajadores, incluso ex congresista. Entonces, yo creo que aquí va a tener que dilucidarse esos hechos, Nicolás, y lo principal, ver dónde en efecto se encuentra en Colombia esta persona que ha vivido y que las autoridades peruanas deben inmediatamente deliberar algún tipo de pedido para que procedan a la expulsión de esta persona. Ahora, me cuentan que la congresista Rosely Amoruz contó ese día con resguardo, pese a que no estaba realizando ninguna actividad oficial, entre la una y media, dos de la tarde, o sea, estaba con resguardo desde la una hasta las siete de la noche. Es decir, que fuera de esa fiesta ha habido un resguardo oficial de policías que necesitaríamos, pues, que estén en otro lado, ¿no? Sigamos luchando contra la delincuencia en las zonas que están siendo más agobiadas, ¿no? Pero todo esto es muy extraño, Andia, muy extraño. La versión de la congresista no cuadra. O sea, ella dice, yo no organicé el evento, incluso niega la relación con Paul García, dice que ella se enteró prácticamente al día siguiente, ¿no? Eso no cuadra. Es muy extraño todo eso, Nicolás, más aún cuando existen cámaras que pueden evidenciar, por ejemplo, la presencia de algún vehículo que le presta a ella seguridad. Así es que va a ser un poco complicado de que se sigan manteniendo en la versión de que no estuvo en el lugar o al menos en el mismo momento de sucedido los hechos. Y yo creo que aquí la policía ya debe de estar investigando esto, lo sucedido, y de alguna manera también identificar quiénes realmente estaban comprometidos alrededor del asesinato de esta persona porque no entendemos la forma en la que, por ejemplo, se ha dado muerte esta persona, es que no ha habido una asociación de hechos previos. Y eso es lo que yo creo que debe de investigar la policía. Te agradezco mucho, Andy. Muy gentil por atendernos. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días.